...de muchos pueblos, y el ecuatoriano que subo ahí también, cuando muchos hileros tuvieron que salir del país, buscar, el refugio, sobre nuestra historia, y por eso estamos agradecidos. No solamente el pueblo ecuatoriano, el pueblo latinoamericano y otros pueblos que no han acogido, el refugio político, el refugio económico, y por eso que hoy día estamos aquí creyentes, por eso que se sentimos que tenemos que devolver esta mano, que nos ha ocurrido muchas veces a muchos compatriotas nuevos, así que toda la soberanía con ustedes, todo el cariño con ustedes, y todo el trabajo que ha planteado este municipio, prácticamente siendo responsables de nuestra historia, y por eso que tienen los brazos abiertos en esta comuna, para vivir, para compartir, para organizarse, para juntarse, y están invitados a eso, a hacer comunidad con nosotros, ustedes también son ecuatorianos, pero también son chilenos, los que son, viven en Quilicula, son Quiliculanos, y los invitados a construir cada uno de los lugares que estén juntos nosotros, a construir un país mejor, una Latinoamérica mejor, una Latinoamérica unida, y un país que vaya creciendo para las comunidades, para las comunidades originarias como la nuestra, como los hermanos mamús, pero también para la de ustedes, para la de moririana, para la de moririana, para los que están en Brasil, así que éxito, y que la solidaridad que están presentando ustedes el día, viene de todos lados. Muchas gracias.